¿Qué es la creación de la novela? Nada más alejado de la verdad y nada más cercano al error que pensar una cosa así. La pregunta es buena porque, les digo, no porque el día de hoy piense eso, sino porque realmente uno se ve enfrentado, digamos, al trabajo con una novela y uno dice, bueno, ¿qué conviene hacer acá? ¿Qué conviene hacer acá? Hay gente que no puede no planificar. Agarra y dice, bueno, tengo este plan, yo no voy a decir que eso está mal, porque realmente es una modalidad, como bien lo señaló también Didier en su pregunta, es también una cuestión de personalidad. Y Stephen King, para mí, se equivoca, mientras escribo, al decir que ese recurso de la planificación es el recurso del bobo. Hay gente que no puede, si no tiene el plan previo, no pueden escribir. No está bien ni está mal. A mí, personalmente, me ha sido más divertido sentarme ante mi propia novela como si estuviera sentándome ante una película que desconozco. Dicho eso, vamos a pasar a lo meduloso de la pregunta, ¿qué es? ¿qué es anexo, digamos, al tema de planificación? ¿Cómo se hace la cuestión? Ustedes, digamos, decía, esas personas que te dicen que hay tres escenarios, tiene que haber ocho escenarios, que en tal momento de la narración pasa esto, que tiene que haber un giro acá, y etcétera, etcétera. Bueno, yo le voy a hacer un recordatorio. En los comienzos de su carrera, en la época de Mirindas Asesinas, que fue la primera película de Álex de la Iglesia, le hicieron un reportaje y él decía que se había hecho una especie de cálogo de las cosas que no había que hacer. Una de ellas era, por ejemplo, algo que hizo después de su carrera, era una película formidable que se llamaba La verdad triste de trompeta. Y bueno, era justamente el hecho de no hablar de la guerra civil española. O sea, eso de base. Después, bueno, pasan los años y hace una película formidable sobre este tema que desgarró a España. Pero él decía que otra de las cosas, digamos, que no iba a hacer nunca, y esto estoy seguro, porque he visto casi todas sus películas, no lo hizo nunca, es adecuarme al estilo hollywoodense de las películas ya, digamos, prefiguradas previamente, decir, bueno, al minuto tanto tiene que venir tal cosa, al minuto tanto tiene que venir tal otra, al minuto tanto tiene que venir tal otra. ¿Por qué? Porque uno, al margen de los argumentos, son distintos. Lo que nota en las películas adocenadas, no solo de Hollywood, sino de cualquier otra, de otro país, es que eso se cumple a pies juntillas. Eso se cumple a pies juntillas. Y llega un momento que uno dice, para, yo es que soy un artista o soy un artesano. Como decían Morelli y Berruti, un hábil artesano. John Ford, un hábil artesano. ¡Un hábil artesano, John Ford! Era un maestro, un genio del cine. Era un genio del cine, absolutamente. Porque justamente no se adecuaba a esta política de la receta de cocina. Tendrían que ir a Narda Lépez estos tipos que proponen eso. Recientemente una alumna mía estuvo en un curso así, en donde lo primero que le dijo el coordinador del taller, eran cuatro rollos y demás, dijo, bueno, lo primero que tiene que haber en un cuento de terror es una bomba, ¿no? Ustedes tienen que tirar una bomba. Y no es así, no es así. Porque si fuera así, digamos, a él le servirá. A él le servirá. Es una persona muy querida por mí, atenti. Eso no significa que esté de acuerdo en todo lo que hace una persona a la que quiero mucho y que me quiere mucho también. Pero no se puede trabajar de esa manera diciéndoles a usted, ah, no, mira, Francisco, vos tenés un cuento de terror, Pablo Ludeña, ¿tienes un cuento de terror? No, mirá, no pongas a este estudiante acá y observado por su profesor de inglés, si no me equivoco. Agarrás y pones al demonio, lo pones rompiéndole la cabeza a alguien. Yo digo, la verdad, el cuento de Pablo Ludeña funciona perfectamente así, sin haber puesto una bomba. Ahora tengo que revisar los cuentos míos de los 75 cuentos de los tres libros, 25, 8 insomnios, 1, 2 y 3, a ver si estoy cumpliendo con ese parámetro de mandar una bomba de entrada. Y que después, en la página tanto, recién en la palabra tanto, tiene que haber otro elemento narrativo que hace que el cuento siga funcionando. Honestamente, eso no es algo que tenga que ver con el arte. Tiene más que ver con la relojería. En todo caso, tiene que ver con la relojería, con los engranajes, etcétera, etcétera. No podemos crear una pared si no tenemos los cálculos justamente para poder construirla. Y la pared ahí va a tener la diferente forma que sea. Eso en literatura no corre. En literatura no corre. Me quedo con lo de Tarantino. Tarantino, digamos, cuando laburaba en un videoclub, lo único que hizo todo el tiempo fue pasándosela viendo películas, películas y películas y películas. Y él decía, no pienses en las cuestiones técnicas a la hora de filmar una película. Tenés que tener un gran amor por el cine, un gran amor por el hecho de contar historias en imágenes. Si vos tenés ese amor, si vos tenés esa capacidad, bueno, las cuestiones de si eran 40, 50, la lente, olvídate, eso es bullshit. No existe. Va a hacer que tu película sea una película buena, realmente una excelente película. Justamente porque parte de unas ganas de hacer las cosas bien a partir de todo lo que uno leyó, de todo lo que uno, digamos, vio a nivel cinematográfico. Entonces, bueno, mi consejo es el siguiente. Desconfíen precisamente de aquellos que te dicen, a la hora tal va a tener que pasar tal cosa, a la hora tal, porque lo único que estás consiguiendo es que el ritmo de tu película sea igual al ritmo de todas las películas que se han hecho. Si nos tenemos que basar en lo que está pasando hoy en el cine, una de las premisas también puede ser y que el final sea absolutamente inentendible, porque nadie tiene un carajo como terminan las películas de hoy. Vieron que aparecen foros en donde dice, el final de no sé qué, el final de ver explicado, te explicamos en YouTube, te explicamos el final. Y es cierto, uno tiene que ir a eso. Pero Marce, vos sos un tarado que no viste nunca una película. No, desde el útero veo películas. Yo me asomaba así de mi mamá y veía películas. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el tarado? Entonces uno dice, no, tuve que ir justamente a ver cómo Katzo termina la película para entender, a ver un poquito, para orientarme un poco, tuve que ver. Y me encuentro con un montón de cosas de explicación de tal o cual película que están ahí, pero insinuaditas ahí, y no más, y qué sé yo. Claro, la gente sabe que ya no se puede seguir con ese tema de a tal hora pasa a tal otra, a tal hora pasa a tal otra, y a tal otra. Entonces, ¿qué hace para ser originales? Inventan cualquier delirio también. Esa es la otra punta. Esa es la otra punta. O sea, o sea, digamos, libertad sin control es anarquía, y control sin libertad es tiranía. Hay que llegar al punto intermedio entre una y la otra para uno decir, bueno, estoy proponiendo, estoy lanzando al mundo de la literatura, al mundo del arte, estoy lanzando una obra que a mí me satisfizo mucho crearla. Espero que a lo demás también, porque uno siempre tiene en cuenta al lector, yo nunca voy a dejar de aconsejar que más que en los planitos y en los cronometritos y en las rueditas y los engranajes, tengan en cuenta que esto es para el otro. La literatura, el arte, es un para, y se para, leanlo con itálicas. La literatura es para el otro. Yo salgo de mí para llegar al otro. Con una historia, en el caso nuestro, con una historia que ojalá que sea apasionante. A mí me apasiona contarlo, sé que a los demás también les va a apasionar leerlo, pero no basándome con un criterio de repostero, porque la verdad te digo, o sea, yo no me dedico a la repostería, me encanta la cocina, los que prueban mis comidas lo pueden aseverar. ¡Guau! Pero nunca me voy a dedicar a la repostería, porque ahí tengo que poner tantos gramos flacos, y si pusiste el 50 gramos de más se fue todo al carajo. Entonces, tengan en cuenta eso, un cuento, una película, una novela, un poema, no es producto de un hábil relojero que supo poner las roditas necesarias para que la hora sea justa, que a tal hora pase tal cosa y tal la otra. Tercera parte parte de esta respuesta. Primero hablamos del tema de o planifico o soy libre. En segundo lugar, digo no rotundamente a la planificación, le podrá servir a los que lo hacen. Yo como lector, a mí eso me aburre, porque me doy cuenta inmediatamente de ese truquito. Y ahora la tercera parte de la respuesta. Ustedes habrán visto que siempre, siempre, cuando nosotros leemos un cuento nuevo en el taller, lo que hacemos es pasarlo por el tamiz de los cuatro momentos del relato. Repasémoslo juntos, después les dejo el link a algún programa. La situación inicial, el conflicto, la situación segunda que viene a traer el conflicto, la tercera parte que es la trama que es producto del conflicto y después la resolución o desenlace. Eh, Marce, pero no dijiste que no había que planificar. No, es por eso digo que la respuesta para ser abarcadora tiene que tener esta tercera pata. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros como un método diagnóstico para ver en qué punto estamos parados, nos fijamos a ver si estas cosas existen. Yo no digo que el conflicto tenga que estar en la mitad de la página primera. Hay muchas veces que el conflicto está al principio de todo o el conflicto recién cae en la última página. Yo no digo dónde tiene, pero que conflicto tiene que haber como que hay dos, como que hay dos. Yo no te voy a decir que la ingeniería del coche tiene que ser así, así y así. Yo lo único que te digo, flaco, el coche tenga el color y la chapa que tenga y la forma que tenga, un motor tiene que tener. ¿Ves? Y ese motor en nuestra profesión se llama conflicto. Eso hay que aclararlo mucho porque más de uno puede decir pero si Marce todo el tiempo dice que tiene, que no, yo no digo que tiene, yo no digo que tiene como obligatorio, yo digo que un buen celular como este, no hago la propaganda, tiene que tener una buena cámara, no es que tiene que tenerla, la tiene de por sí. Un buen cuento no es que tiene que tener, sino que tiene a secas. Esa es la diferencia, no es que debe ser así, debe ser asado, no, es como, digamos, no es lo nuestro una preceptiva ni una normativa, en todo caso es una poética, la normativa y la preceptiva dicen esto debe ser así, debe ser así, el cuento debe, Juan Bosch que fue presidente de la República Dominicana y un gran cuentista tiene una, digamos, un decálogo como se dice de qué cosas tiene un buen cuentista, no, él no dice qué cosas tiene, él dice debe, búsquenlo, búsquen ese, no me acuerdo cuál era el título, vamos a ponerlo en la bibliografía, pero Juan Bosch dice a cada rato la palabra debe, márquenla después, debe, 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 y uno dice, bueno, la verdad que debo descansar un poco antes de ponerme a escribir, viste, debo. El cuento, el buen cuento, la buena película, tienen estos elementos, no es que tienen que tenerlos, porque si no convertimos, insisto, la obra de arte, la estamos convirtiendo en producto de una mera fórmula, y una fórmula matemática lo satisface a los matemáticos, pero no al público en general, así que la música se aplica exactamente lo mismo, había un momento en la historia de la ópera que las óperas francesas todas tenían que tener un incendio, un incendio en cualquier lugar, otra, en la época del Bél Canto una tormenta, y vos decís, pero qué hace, y bueno, es para el lucimiento del músico, una buena tormenta como Dios manda, viste, había que tenerlo, fantástico, pero si fuera por eso no hubiéramos tenido a Wagner, hubiéramos tenido a Puccini, ni las grandes óperas del pasado, así que la respuesta tiene que ver con eso, ¿no? Por un lado, olvidarse de aquello de si está bien o está mal planificar, tener en cuenta que tiranía, perdón, libertad con control es tiranía y libertad sin control es anarquía, eso por un lado. Cada cual se conoce, si a mí ustedes me dicen, Marce, mirá el plan de mi novela, dale, llenala de carne ahora, bárbaro, cuesta, cuesta, Ricardo Celarayán me contaba que un amigo le había dicho, mira, tengo una novela para mostrarte, entonces Ricardo en esa época no existía en la compu, pensaba que le iba a venir con un bodoque así para leer la novela para mostrar y el tipo en realidad se vio con un rollito de papel afiche y este agarró, lo desplegó en la mesa y una flechita por acá y este personaje se va a cruzar con este y este hace esto y se cruza todo, bueno, todo dibujito, 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 cuál es la moral de esa cuestión esa novela nunca fue escrita, de tan planificada que estaba nunca fue escrita, ya estaba, ya había una satisfacción estética por parte del creador de haberla prefigurado, ese es el riesgo de la planificación. En segundo lugar, lo que decíamos acerca de este, de la, digamos, el esquema, digamos, que tiene que ver con el principio, la situación inicial, el conflicto, la trama y después el desenlace, eso simplemente sirve como diagnóstico, no como método de creación, lo siento mucho, jamás me van a escuchar a mí recomendar que, en todo caso, sí le recomendaría a la persona que piensa así que se dedique a la reogería, esa es mi respuesta. Así que bueno, espero haberla respondido con creces y este, si tienen alguna duda o alguna cuestión la podemos plantear acá para bien de nuestra audiencia incluso. Bueno amigos, llegamos al final de este programa, los dejo a ustedes la inquietud también, el grupo, digamos, con su silencio estaba de alguna manera diciendo, la respuesta ya está completa, ahora me la llevo a casa para hacerme con ella una buena compota. Les mando un abrazo a todos, la seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección como siempre, si quieren trabajar con nosotros aprovechen, quedan muy, pero muy pocas vacantes, apúrense y escríbanme a esta dirección que está acá. Hasta pronto. Y ahora, ahora nos falta alguien que diga, Marcelo, tengo una pregunta para hacerte. Acá, ve por ejemplo, buenísimo, dice Fabián, en el jolio, en el jolio de actores obligatorios de estudio que lo meten al respeto en el manual Salva al Gato, ¿qué es eso? ¿a cuántos minutos tiene que pasar qué? Si es una especie de Biblia ese manual. Si dice ¿a cuántos minutos te cae un asesinato, un golpe de efecto? Fantástico. Dijimos que todos estos métodos de la aplicación y demás son útiles como método de diagnóstico, pero no como método de operación para la creación. Entonces, ¿podríamos decir que hay que escribir libremente y después corregir metódicamente? Sí, yo diría que eso es la premisa fundamental. Es solamente, mira, yo te digo, para no darle mucha vuelta a la cosa, en lugar de ver si se adecua o no a tal o cual esquema, indudablemente ser libre escribiendo, pero teniendo en cuenta que uno está sujeto, sujeto a la literatura universal. ¿Qué significa eso? Que cuando vos terminás de escribir un cuento, vos decís, este cuento que yo acabo de terminar, ¿es un cuento? Yo me acuerdo de la época de Abelardo Castillo y Liliana Hecker con el grillo de papel, el escaragajo de oro y el ornitorrinco, las tres revistas que hicieron juntos con ese gran equipo. Me acuerdo que nos decía Abelardo que lo que hacían era, por ejemplo, hacían antología de cuentos, metían cuentos en las revistas, cuentos de fulano, vengano, grandes nombres, pero también solían incluir como era la frase escribir como un hippie y corregir como un militar, esa es buena. Sí, ahora te digo. Lo que incluían, digamos, a los autores de la casa, autores cercanos a la revista, miembros de la revista, entonces, era un buen método justamente para seleccionar buenos autores. No lo voy a poner acá porque es mi amigo, lo voy a poner acá porque está al lado de un yejo, está al lado de un mopazán y este hombre puede estar ahí al lado. si la respuesta es sí, se publicaba y a mí me parece realmente eso que es brillante. Cuando uno termina un cuento y bueno, revisar, revisar un poco, no tanto la estructura y todo, sino el impacto emocional que eso puede causar en el lector y si está, digamos, enrolado en la corriente del impacto emocional que produce cada cuento grande, cada cuento grande en nosotros como lectores. Eso es lo que yo haría si firmara una película. Diría, esto que está acá, digamos, esta, digamos, si la viese Darío Argento, si la viese Hitchcock, si la viese Raúl Walsh, ¿qué dirían de esta película? Es otro método para objetivar, pero nunca ver si se responde o no a esta estructura. Indudablemente lo primero que uno tiene que pensar es si responde o no al cinéfilo, si responde o no al bibliófilo, al amante de la lectura. Eso es lo que uno tiene que plantearse siempre, 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 constantemente. Sin eso no se puede de ninguna parte. Vos escribís un cuento de terror y decís ¿qué pensaría Lapras de este cuento? Si yo me imagino estaría en el en el círculo de Lapras y se lo mando por correo, se calcula que Lapras que escribió 10.000 cartas, ¿qué me contestaría este hombre si yo fuese un autor novel y agarro y le mando este cuento? ¿Qué diría él honestamente? Entonces, esa justamente es un fuerte, digamos, un fuerte ejercicio de la objetividad para ver si eso funciona o no. pero nunca de ninguna manera cruzarle, digamos, una, como lo que pasaba en los, ¿cómo se llamaba? Los bordados, ¿eh? El cañamazo, digamos, este, digamos, si se adecua o no a esta florcita que estoy bordando al plano de la florcita. Como si la obra de arte, me acuerdo cuando yo era chico existía algo llamado el simulcop, simulcop, que uno, este, eran dibujos que tenía para el colegio, animalitos, qué sé yo, objetos, esas cosas, y le pasabas una barrita por arriba y quedaba eso, quedaba perfectamente dibujado y el cuaderno era una pinturita, pero era lo más antipedagógico que hay, porque lo mejor de todo es justamente que uno se manche, el chico se manche con la tinta dibujando él, no vas a sacar ninguna vocación haciendo una sobreimpresión de algo que ya está hecho por otro. Así que bueno, todo eso, yo te preparo una salsa única, por ejemplo, te preparo una salsa única, cuando yo te voy a probar lo que pasa en tu cabeza no es que tiene que tener esta salsa, sino que esto, esto está dentro del concepto de salsa deliciosa, esto no es jalea, no es un dulce ni nada de eso, esto está dentro del concepto de salsa delicioso. Ahora, después, pregúntame la receta y yo te voy a contestar, le puse lo que en ese momento me salió. Hay veces que nosotros me decimos, mira, esta receta por lo menos anotémosla para tenerla como referencia, pero nunca ponemos tantas cabezas de ajo, tantos litros de aceite de oliva, tanto, no, para nada, para nada. Hay una cosa que es justamente lo que hace que el obra de arte sea un obra de arte, que es la empatía con el público que sabe apreciar eso, y eso ya es digno de otra discusión, que es saber apreciar el arte. Tengan en cuenta que sabor y sapere y sapore, en italiano, saber y sabor tienen la misma raíz. El que sabe con la lengua sabe, sabe disfrutar y va a disfrutar mucho más de lo que le está tirando. Bueno, eso es la respuesta para darte, Fran, no nos adecuemos jamás ni como método de verificación a una política ya preestablecida. Eso no ocurre, salvo, digamos, en las ciencias exactas, no ocurre para ningún, para ninguna rama del saber humano. Y hasta es discutible esto de ciencias exactas, con todo lo que se está investigando en el mundo de la física. Bueno, creo que ahora ya podemos pasar al trabajo concreto en tu cuento. Espero que les haya gustado esta media horita de teoría, pero es necesaria para no meter la gamba, es preferible no fijar defectos de entrada, por eso le agradezco a nuestro visitante Didier, que ya lo recontra conocen, gran, gran querido por mí, le agradezco mucho la pregunta porque te ayuda a no fijar defectos de entrada. Una vez en la armería, me acuerdo que un tipo le habían entregado un fierro al armero que se había comprado, no hay por qué, se había comprado y me acuerdo que el armero le dijo, dice, mira, ahora hace una cosa, anda a la dirección de tiro y pedí un instructor para que el tipo te muestre cómo se maneja el arma y te enseñe a disparar, porque de esa manera, me acuerdo, fue cuando yo recién entré en el club hace 20 años, me acuerdo que le dijo para, de esa manera, no fijar defectos, cuando uno empieza a tirar y la pegaste y decís, bueno, sigo tirando así, pero de repente alguien viene y te dice, esto es una técnica que ya está recontracomprobada, bueno, listo, así que, para no fijar defectos, olvidarse del tema planificación cronométrica de acuerdo con tal o cual manual, porque las películas, si no, como dijo Fabián Sancho, que ve cine desde antes del útero incluso, como dijo Fabián, las películas son todas iguales, todas iguales, ya uno sabe cómo van a terminar, etcétera. Bueno, fenómeno, vamos entonces a, acuérdense, por ejemplo, pongamos el caso de una película de ejemplo, una película como La Bruja, de Ópera Prima de un director, Eggers, no se parece a nada, honestamente, yo no he visto una película de terror así en mi vida, es completamente deslumbrante, ¿no? ¿Está Fabián por ahí? Sí, ahí está, bueno, vos viste que, si vos decís, esto es una película de terror, fantástico, pero no tiene nada que ver, nada que ver con esas películas estúpidas que uno dice, bueno, a ver, avísenme cuándo van a matar al próximo adolescente, porque me voy a fumar un pucho en la esquina, me voy a tomar una Coca-Cola y cuando venga el próximo adolescente, que la van a destripar, avísenme y ya vuelvo, ¿no? Viste esas cosas tan imbéciles, todas copias de aquella gran película que fue Halloween, de Noche de Bruja, del gran John Carpenter. Bien. Excelente, nada que ver, por eso no tuve el éxito que esperaban los productores. Yo pensé que a la gente le había gustado, mirá vos. Es que la gente también está muy, pero muy hecha mierda, con el gusto atrofiado, viste, que lo parió. Le gustó a todo el mundo que la vio, pero funcionó más en streaming que en sala. Ah, mirá vos, la gente más interesada, claro, claro, claro. vos sabés que hablando de Walter Hill, aquel directorazo del momento que les mostré del tiroteo ese en el pueblo, yo me acuerdo que salíamos con Nomi de ver Calles de Fuego, otra gran película hecha cinco años después de aquel western, y es Streets of Fire, y este, y yo le dije, le dije a Nomi, mira Nomi, esta película se va a convertir en una película de culto, Calles de Fuego, y este, y bueno, con los años me entero de que la película había sido un fiasco en Estados Unidos, es más, Walter Hill tenía, con el personaje que hacía Michael Paré, tenía planificada una trilogía, y la única película que la pudo hacer fue esta, porque fue un fracaso total, y esto después yo me enteré después de verlo, ¿no es cierto? Pero también me enteré de que se cumplió mi profecía, resultó ser una película de culto, resultó ser una película de culto, una película, digamos, de visión obligatoria, si vamos al caso, que en su momento no anduvo comercialmente, pero triunfó desde el punto de vista del fandom, del fandom, de los fanáticos, el dominio de los fanáticos, el fandom, totalmente, dice Fabián, tal cual, así fue, pero vos fíjate la visión que tuve de decirla, y no me se acuerda, cuando terminamos de verla, y en esa semana la vimos dos veces más, digo, esta va a ser una película de culto, y así pasaron, nosotros éramos muy jovencitos, en el 84 que edad teníamos, y así fue, así fue, veintipico años teníamos, bueno, magnífico, a ver ahí, Fabián está escribiendo, te quiero leer, qué lástima, Walter Hill que haya fracasado con esa película, realmente, yo la vi dos veces en la semana, ¿viste? Fabián, somos almas gemelas nosotros, claro, una persona que sabe ver cine, ve esa película, y yo la voy a ver de vuelta, ¿viste? Yo la vi dos veces en la semana cuando la vi en sala en 2012, mirá vos, qué bárbaro, qué lástima, no lo supe, pero estaría, hubiera estado bárbaro verla otra vez en película grande, qué linda película, qué maravilla que es, la amo, durante mucho tiempo yo pensé que era mi película favorita, la mejor película de mi vida, la maravilla, después triunfó el hombre quinto, se fue abriendo paso desde el pasado y ahí está mi película favorita es el hombre quinto. ¡Gracias!